Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hoy no va a haber directo, yo lo siento mucho, pero lo vamos a posponer para mañana, ¿vale? En el cual pues haremos más santuarios, aumentaremos más la vida, etc. Así que nos hemos venido a esta isla. ¿Dónde es esta isla? Os preguntaréis. Pues abajo a la derecha del mapa, si el juego lo empezamos aquí en el fuerte vigía, pues por farón, e pum. ¿Y cómo llegar a esta isla? Yo me he crafteado tremendo avión aquí arriba, que había un colo diciendo que su colega está aquí. Así que ya que había un colo, digo pues, le pego a un avión y se lo llevamos al compi. Y ya está. Ahora, en esta isla para el santuario, pues vais a tener que hacer unas misiones que hay de ese man, que ya las haremos en directo. Y luego al final, pues, encontraréis el santuario de manera natural. Nos vamos a tirar por aquí, porque aquí abajo hay un coliseo. Y en ese coliseo es donde se consigue el casco, el casco, perdón, de Mimna. Hay que tener cuidado, porque no se ve una mierda, como veis. Bueno, ya me la he pegado. Vale, pues vamos a tirar un poquito de semillas luminosas. Y la idea es entrar a un coliseo que hay por aquí, en teoría. Esto es la parte trasera, imagino. El coliseo estará para allá. Va a ser jodido, porque tengo armas de Mielda. Y hay que enfrentar a una horda de Bokobloms. Incluido plateado, incluidos negros. Con perdón de la palabra, YouTube. En contexto color. Color de Bokoblin. Madre mía. Que nos desmonetizan, gente. Que nos desmonetizan. Vale, este es el coliseo. Se trepará por aquí. Igual la entrada es por otro lado, pero bueno. Vosotros, si os lo podéis permitir, pues hacerlo así también. Y ya está. No os calentéis la cabeza. A ver, hagan sus apuestas. Me van a matar. Sí o sí. Esas son las dos opciones. Vale. Nos estamos alejando demasiado igual. Esto no es la entrada, ¿cierto? La entrada será aquí. ¿No? Ay, Dios mío. Vale, esto es el coliseo. Hemos acertado. Os enseño el mapa. Con la ubicación exacta. Aquí detrás, ¿qué hay? ¿Esto dónde sería? En pleno mar. Ah, ¿no? ¿Y aquí cómo se entraría? Ay, Dios mío. No hay agujeros por aquí. ¿No? Bueno, ya lo veremos mañana. Se vienen hordas de enemigos. Que, por cierto, tampoco tengo la máscara de Majora. Y por lo visto hay que bajarse como a un montón de centaleones. No quiero gastar armas tochas en principio, pero madre mía, el arsenal que tenemos, ¿no? Bueno, estos caen fácil de un guantún. Los primeros nos van a ir soltando un montón de enemigos. Así que... Videito de combate. Vale, ahí nos sueltan tres más. De chillen. Zonania, que necesito un montón. Tengo bastantes baterías, ¿eh? Tampoco os penséis aquí que no aproveché un poquito el glitch de clonar Zonania. Debería haberlo aprovechado más, ¿cierto es? Pero bueno. Ni tan mal. Ah, bueno, que tenemos a la señora esta de los rayos. Molestando como siempre. Ah, y encima se lo cancelo. Bueno, bueno, bueno. Menos mal que tenemos a los compis estos chetos. Mi flecha, por favor. Madre mía, el periquito. Lo que mete. El periquito es el único sabio que tengo mejorado. Y encima tengo el casco este puesto. Que casualmente potencia aún más el periquito. ¿Qué no se llama periquito? Calla. Bueno, las armas de Zonania, ahí están, ¿no? ¿Esto cuánto mete? A ver. 35. Y no le quito una mierda. Plan B, entonces. Mandoble de centaleón blanco. Esto ya es otro cantar, ¿no? Esto ya está en otro tier de pegar leches. Toma. Creo que es el primer Bokoblin blanco o plateado que mato. Ahora lo veremos. Si por primera vez me dan un ítem, no, entonces no es el primero. Bueno, aquí se nos puede complicar porque ese man tira bombas. Así que lo primero que hay que hacer es matar a este man, obviamente. Hay algún otro hill que pegue con bombas. ¡Oh, Dios! Bueno. Poquito a poco. Ya le hemos bajado media vida. Que este arma pega casi 100, ¿eh? Poca broma. Me llevo todo. Full de gratis. A ver, señor. Déjame en paz, que estoy looteando. Imagino que los compañeros lo matarán. No, ¿verdad? Ya lo mato yo. No os preocupéis. Vale, aquí está el cofre. Con el casco de Mizna. Bueno, esto es lo que me revienta de este juego. Que estás spameando el botón A para lootear cosas y de repente se activan las habilidades de los mongers estos. Me gustaba más cómo se utilizaban en Breast of the Wild. Porque tenía un sentido. Manteniendo el botón de ataque, igual la primera vuelta no se activa, pero la siguiente sí. Y tienes ahí los rayos. Luego, si mantienes el botón de salto, se activa lo del vuelo. En fin. Nintendo haciendo cosas de Nintendo. Aquí está. El casco de Mizna. Resistencia Laura. Casco muy similar al que llevaba la princesa del crepúsculo cuando luchó junto al héroe. Es muy preciado y difícil de conseguir. Bueno, difícil es de conseguir la máscara de Majora. Que te ponen como 80 centaleones ahí. Y pues nada. Espero que os haya molado el vídeo, ¿no? Estaría guapo que os dejaseis un like. Por cierto, estamos subiendo al canal las runs resumidas que hay en el canal secundario. Ya que YouTube tristemente no está recomendando ese canal en absoluto. Y la gente que lo ve, bueno, ¿para qué se van a suscribir a un canal que tiene 20 suscriptores? Así que lo estamos pasando aquí en una resolución más baja. Así que si lo queréis ver en 2K o en una resolución mayor, pues iros al canal secundario y ya está. ¿Por qué en 720? Bueno, cuando tú subes un vídeo a YouTube, aunque lo subas en 2K, luego al descargar tu propio vídeo, YouTube no te da opción a descargarlo en la resolución original. Así que tristemente están en 720p. Pero bueno, suficiente para que lo podáis ver desde el móvil también, gastar menos datos. Todos son ventajas al final, pero bueno, la opción B es ir al canal secundario y verlo en su respectiva resolución. Así que esto ha sido todo, gente. Me despido por aquí. No sé si grabar alguna otra cosilla más hoy y ya mañana arrancamos directo. Completando los santuarios. Obviamente que hay que hacerse todos. Así que un saludo, cracks, y hasta la próxima.